Ya salieron tus zapatos, los niños, la lluvia Yo no voy a salir yo, a ver, dígame ¿Soy bien? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se canta? ¿Sí van a cantar? Bueno, no cantan, pero ya se rieron, eso es lo mejor Salud Entonces, la lluvia, el parque y otras cosas Estamos en el Alicia Es más, creo que hasta me equivoqué Ay, güey, se me está mojando